Muy bien, venga, 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 vamos, sube, sube, venga, dale, dale, ajusta un poquito y sube, bien, bien, vamos, venga, sube para arriba, mantienes ahí, eso es, que COVID ni nada, ya limpiamos todo eso, que no nos vuelva a llegar, vamos, muy bien las dos, muy bien, perfecto, bien, fantástico. Muy bien, Carmen, muy bien, perfecto, perfecto, eso es, va, fantástico, muy bien, cambia del otro lado, va, venga, vamos, vamos, bien, Carmen, bien, perfecto, ahí está, vamos Ro, dale, 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 ahí está, aprieta bien el abdomen, venga, vamos, muy bien, muy bien, eso es, eso es, va, bien, bien, muy 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 bien, eso es, va.